Bueno, digo, una visita a Rosario en el sindicato municipal, en una clara también apoyo a lo que es la candidatura de Sergio Massa y Augusto Rosa. Así es, una invitación que nos hizo Antonio Randa en representación de los trabajadores municipales y que a nosotros nos honra, porque sabemos del trabajo que llevan adelante, sabemos de la militancia en su propia institución gremial, pero también en lo que es la vida pública. Así que estamos contentos de poder estar aquí. Y ustedes saben que estamos muy cerca de un proceso electoral, ya el domingo, y allí acompañamos a Sergio Massa para que sea presidente. En relación a este proceso electoral, ¿espectativo? Digo, estamos a casi nada. ¿Qué ha pasado el domingo? Mire, estamos viendo cada vez una mayor ampliación de lo que es, yo diría, el ámbito social y político, en este caso, de Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque hay cada vez más ciudadanos, ciudadanas, que acompañan a Massa, que plantean hoy la disyuntiva. Hoy, como casi nunca, en 40 años de democracia, vemos claramente del otro lado a sectores políticos que hablan del Estado como una cosa a eliminar, que pretenden eliminar los subsidios al transporte, que pretenden eliminar la educación pública desde el punto de vista de que la bauchean, le ponen un bauche a la salud pública, lo mismo. Quiero decir, es tan clara, es tan clara la posición de mi ley en esto, en contra de derechos conquistados por todos los argentinos y las argentinas, no solamente por quienes llevaron adelante estos procesos. Que creo que es un momento en donde la sociedad despierta. Bueno, lo hablábamos con Antonio, Massa ha tomado 27 medidas de protección ciudadana, de protección a las personas, a las familias, a los jubilados, a los pensionados. En esas medidas están los créditos que se otorgan, la posibilidad de la devolución del IVA a la canasta familiar, la eliminación del impuesto a las ganancias. Fíjese, mi ley plantea la eliminación de los subsidios al transporte, con lo cual la tarifa se va a 700 pesos. Y Massa plantea y ejecuta la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, frente a esa disyuntiva, ¿qué va a hacer la sociedad? ¿Qué va a hacer Santa Fe? Es una provincia productiva, de trabajo, una de las principales provincias de producción de la Argentina. ¿Va a abrazar un proyecto de especulación financiera, de recesión? Yo creo que no. Hace unos días, bueno, plantearon la posibilidad de que los usuarios renuncien al subsidio. ¿Eso es realmente así o es una chicana frente a las propuestas? ¿Y los otros dos candidatos? Yo creo que la chicana es eliminar los subsidios al transporte. Sucede que se han enojado bastante, tanto mi ley como Patricia, acaba de hacer declaraciones, en función de que hemos puesto sobre la mesa la consecuencia de lo que proponen. Porque es fácil proponer, decir cosas lindas, agarrar una motosierra y hacerse el nervioso. Acá lo que importa es en qué impacta, en qué impacta en la vida de las personas, de las familias, de los trabajadores. Por ejemplo, quitarle el subsidio al transporte. Entonces nosotros lo que hemos hecho fue simplemente darle la opción a todos los que están dentro de esa idea, que puedan optar por eliminar su subsidio, de la tarjeta SUBE. Con lo cual, en vez de pagar 53, 76, 180, pagarían 700 pesos. Y esto estamos esperando que tengan coherencia, que por una cuestión de lealtad democrática, en una democracia hay que informar. A mí cuando me critican porque esta medida la hice posible, yo les digo, miren, en la democracia moderna, la información esclarecida es el principal valor. Si la gente no sabe qué es lo que va a decidir, le estamos sacando un dato. Entonces no hay lugar para el engaño. 700 pesos la tarifa del transporte si se produce lo que mi ley ayer ratificó y que hoy quiere disminuir un poco, pero ayer lo ratificó, va a privatizar los trenes en la Argentina. La verdad hay que decirla, olvídense de los trenes si los privatiza. Ya lo vimos en la Argentina. A lo mejor la gente más joven, ustedes, no lo han visto. Nosotros lo vimos. Cómo eliminaron el sistema ferroviario, cómo lo empobrecieron, lo achicaron. Destruyeron las economías regionales. Destruyeron las economías regionales cada vez que inauguraban. Con Maza hemos inaugurado ya el número 10 de los trenes metropolitanos en el interior del país. Una cosa que empezó de cero. Recuperamos, como aquí, Rosario Cañada de Gómez. Como Ciudad Capital, Laguna Paiva, la prueba de vía. Bueno, cada vez que hacemos esto, si usted ve a los chicos con la banderita emocionados y a los abuelos, pero no solo a los chicos y a los abuelos, al futuro. Ven sociedades que empiezan a tener otra dinámica comercial, turística. Hay que mostrarlo. Y la verdad que lo que hice con el subsidio al transporte, de mostrarlo, también debería hacerse en otras cosas. La Universidad de Rosario lo ha dicho. Señores, para ir a la universidad cuesta 3 millones de pesos. Lo ha dicho la universidad. Y hoy sostenemos la universidad gratuita. Eso es Maza.